¿Qué pasó con él? Desde que llegó, yo lo noté muy triste Mal, venido, muy sin ganas de vivir Qué padre Y le dije, ¿qué tienes, homo bonito? Estás triste porque te quemaste tus manos Y él nomás lo sentía así ¿Puedo hacer algo por ti, homo bonito? ¿Y qué cree que me dijo el muy perdulario? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Chabela? Perdulario Chabela, dame placer, Chabela Esta mano que utilizaba para mi goce no puede más Pero las tuyas sí, Chabela ¿Eso te dijo tu primo, homo bonito? Usted, jefe Pero para esto, ya se había sacado la cosa esa La tenía sobre su regazo ¿Su cosa? ¿Pero a qué te refieres, Chabela? A la cosa esa que acaricia Para su placer ¡Eggr! ¡Eggr!